Son las 6 con 7 y el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, dio un balconazo y agradeció a los militantes por la vigilia permanente. En tanto, la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, ha rechazado la insinuación de fraude en esta segunda vuelta electoral. Un nuevo balconazo a pocas horas de que la OMP culminó de procesar las actas de sufragio. Hay delegaciones, hay tambores que están sonando no solamente en los rincones del país, sino que están viniendo y que mañana vamos a hacer miles en Lima. Agradeció a quienes votaron por él y sobre todo por los saludos que viene recibiendo. El presidente de Bolivia, un saludo para el todo el mundo. El presidente de Nicaragua, y jamás, jamás aprovecharé de un espacio democrático para limpiar mis deudas, para limpiar mis delitos. El Perú Libre salieron al frente. Tú no has cambiado, pelona. Le respondieron a Fuerza Popular de que sus personeros no han cometido irregularidades en las mesas de sufragio. Pretende robarle el voto a 200.000 compatriotas, hombres y mujeres. Y además tiene un carácter discriminatorio muy claro, porque lo que pretende es robarle el derecho a 200.000 peruanos y peruanas de las zonas rurales. El abogado Ronald Gamarra dijo que las solicitudes estaban fuera de plazo. Sin embargo afirmó que Fuerza Popular está en todo su derecho. Cuestionaron el derecho de defensa de los abogados del partido Fuerza Popular y el financiamiento para pagar 1.100 soles por cada acta. Si tenemos 802 actas, Fuerza Popular ha tenido que pagar un millón de soles, cerca de un millón de soles, para acometer estos hechos irregulares, abusando del derecho. Un millón de soles que tirarán al agua, no les importa. Y que probablemente cuando declaren improcedentes sus solicitudes de nulidad, apelarán. La ley de financiamiento de partidos políticos prohíbe expresamente a estos grandes estudios de Lima para hacer ese financiamiento mediante el aporte de sus abogados. Dina Boloarte no precisó si Perú Libre ha solicitado la nulidad de 200 actas en Lima y en Loreto, como vienen informando algunos medios. Sobre nulidades, no tengo precisión que Perú Libre las haya solicitado. En todo caso serán ciudadanos que están actuando con pleno derecho. Confían en que los jurados electorales especiales rechazarán la pretensión del partido liderado por Keiko Fujimori. Ya piensan en ser gobierno. No.